Damas y caballeros Toda la gente se han visto mi mujer Voy a la tele y a la federal A ver si me ayudan a poderla encontrar Doy a la gente su descripción Vestida de azul, zapatos de cartier Ojos castaños en su pelo, un pincel India cinco o seis, linda como un clavel Pero no, todos me dicen que no saben de ti Que busque un modo para aliviar mi dolor Y es imposible sacarla de aquí Si sus recuerdos me persiguen donde voy Y ella es mi todo, mi razón de vivir No existen modos para aliviar mi dolor Solo su presencia me quita el dolor Quiero ella el día en que salió Ángel, cuida de su vida, líbrala del mar Ángel, la vida enseña, dime dónde estás Ángel, cuida de su vida, líbrala del mar Ángel, la vida enseña, dime dónde estás Ángel, dime, dime dónde estás Ángel, dime dónde estás Comé un velero y salí a navegar A ver si la encontraba perdida en el ancho mar Luego volví y a otra tierra me fui En busca de ella y nadie me dio razón Vía la gente su descripción Vestida de azul, zapatos de cartier Ojos castaño en su pelo, un pincel India cinco o seis, linda como un clavel Pero no Todos me dicen que no saben de ti Que busque un modo para aliviar mi dolor Y es imposible sacarla de aquí Si sus recuerdos me persiguen, ¿dónde voy? Y ella es mi todo, mi razón de vivir Existen modos para aliviar mi dolor Yo en su presencia me quita el dolor Quiero ella el día en que salió Ángel, cuida de su vida, líbrala del mar Ángel, la vida enseña, dime dónde estás Ángel, cuida de su vida, líbrala del mar Ángel, la vida enseña, dime dónde estás